Después de haber hecho el vídeo de lo que es la explicación de la sidra y haber hecho esa pequeña degustación que te dejo abajo en la descripción se me surgió una pregunta que me suele aparecer bastante seguido y es ¿Con esto se puede hacer un cóctel? Después de meditarlo un tiempo, llegué a la conclusión de que se puede así que te presento en este vídeo 3 recetas súper sencillas que después de este vídeo ya las podés poner en práctica Yendo con la primera receta que está inspirada más o menos en lo que sería la receta de un Collins Vamos a poner en el vaso largo 45 mililitros de este jean Vamos a seguir con 15 mililitros de almíbar de lavanda Esto básicamente en 10 minutos ya lo tenés listo Hacés el almíbar siempre en calor y con flores de lavanda que se consiguen en casi cualquier lado Las dejás reposar un rato y cuando se enfría el almíbar ya lo tenés listo A esto le vamos a poner medio limón Más o menos son creo unos 30 mililitros Si no me equivoco Así es Y vamos con la parte de la sidra Si se preguntan qué rara manera de presentación que es la sidra Bueno, justamente es lo que explico en ese vídeo Que acá se la consume bastante lo que es así en estas botellas con chapita En latas también, no tanto en la botella con el corcho, con el tapón Pero ya suelen consumir más que nada así En canilla también Así que lo cerramos con lo que sería la sidra Vamos con la parte de los hielos A esto lo integramos Y de decoración le voy a poner una rodaja deshidratada de limón De lima, perdón Y vamos a ver cómo queda Salud Acá se está viniendo el frío Pero este cóctel es súper fresco Creo que puede ir igual para una época como esta La estructura del Collins no falla nunca Yéndonos a lo que sería la segunda receta de este vídeo Vamos a hacer lo que sería como un Spritz Traje este licor de flor de Sauco Del cual vamos a poner 60 mililitros Tiene un perfume que es hermoso Y es bastante dulce este licor Va muy bien para el Spritz Vamos a seguir con lo que es la menta Le vamos a poner unas paredes de hojas de menta A esto casi que lo cerraríamos con sidra Podría decir Perfecto Voy a mandar los hielos En el bar en donde trabajaba Servíamos uno bastante parecido Pero con el otro licor de flor de Sauco El Saint Germain Y era bueno El Hugo Saint Germain Spritz Bastante parecido Pero bueno En vez de sidra obviamente Ni a proseguir A esto no lo voy a finalizar Ahora Le vamos a poner primero Unas gotas de bitter angostura Perfecto Para que lo aromatice bien Ahora sí Integramos Y a esto lo voy a finalizar Con una puntita de menta Ahí Y también una rodaja de lima ¿Por qué no? Vamos a probarlo La dulzura que tiene este licor es tremenda Es buenísimo Y la sidra es como que Para mí rondea mejor que el Prosecco ¿Cómo le podemos poner a este fiorente spritz? Para este último traje la coctelera y la copita Porque vamos a finalizar con uno parecido a lo que sería un gin basil Más o menos Lo vamos a obviamente finalizar con sidra Pero vamos a poner en la coctelera 45 mililitros de gin Vamos a seguirlo con 15 mililitros de almíbar siempre Los bartenders Tenemos siempre en la heladera Creo una botella de un litro De almíbar siempre Eso es seguro Le vamos a poner Otro medio limón Vamos a ir con Bueno Sería el gin basil Así que le vamos a poner Las hojas de albahaca Vamos a poner una o dos ramitas Bien cargadas de albahaca La diferencia es que Lo voy a hacer Mitad albahaca Mitad menta Como para que tenga un poco más de perfume Y frescura Así que Voy a hacer Mitad Mitad Vamos ahora con las hojas de menta A mí de lo que son los cócteles con gin El gin basil Es ideal Siempre A esto Le vamos a poner Otras gotas de angostura Pues ya que lo tenemos Vamos a agregarle un toque de complejidad Tres gotas más o menos Y bueno Le mandamos los dieros Unas buenas rocas Unas buenas rocas Perfecto No voy a usar el colador de la tapita Porque siempre este se me tapa Voy a tener que cambiar esta coctelera Me parece Pero vamos a filtrar acá Un color muy parecido al del Old Cuban Que bueno Que bueno Más o menos sería como Una combinación entre ambos Podría decirse Podría decirse El Old Cuban es con rum Ya sé Y bueno No lleva la albahaca Pero lo vamos a finalizar con un chorrito De lo que sería la sidra Como para imitarlo Justo para terminar la botella Esto lo integramos Y yo lo voy a cerrar Con una hojita de albahaca En la copa A ver como nos quedó Salud Ahora que estoy pensando Creo que también podría ser Cambiar el limón por la lima Pero igual también está bueno Me gusta como cierran todas las sidras Y bueno La frescura de las ojos Que No tiene que decirse El tercero quedó Buenísimo Así que Cerrando el video Con estas tres recetas Podría llegar a la conclusión De que Si querés algo Más fresco Más rápido de hacer Y bueno Y tenés ahí la botella Medio al pepe de sidra Puedes ir por el Collins La estructura Hasta el Collins Queda buenísima Si te gusta un poco más Lo dulce Y querés estar atornillado En la pileta Un par de horas Este No tiene comparación Este es específicamente Para eso Me encantó Me encantó Me lo voy a terminar ahora De hecho Y después Bueno Si te gusta un poco más Lo que sería Herbáceo Cítrico También es fresco Así que Puedes ir por la opción De El último El que sería La estructura del Gin Basil Obviamente Estos dos son con gin Con licor de flor de sauco Podés igual cambiar La estructura De los destilados Pero Para mí Así como queda Queda bastante bueno Yo me despido Con El copón grandote Nos vemos En otro video